Bueno amigos, ¿cómo va? Bueno, les voy a mostrar cañas de peja rey de acción potente para pescar con 100 gramos, 100 gramos más rullero, ya sabemos que el rulero con toda la ceba pesa bastante también, y eso, la suma del peso del rulero más un plomo pesado, sea unos 100 gramos o 130 gramos para pescar peja reyes arriba del banco, cuando los peja reyes están más lejos en el mar, precisamos una caña de acción dura. Por eso hoy les voy a mostrar algunas de las cañas que son adecuadas para esa pesca de peja rey, arriba del banco, ya sea la mecó, reta, orense, el mar de plata, bueno, tenemos que pejar tanto los escardones como los panzones también, o los cornos, cuando están a distancia, a una distancia larga, digamos. Bueno, primero les voy a mostrar, primero les voy a mostrar, una en tres tramos, bueno, estas son todas en tres tramos, pero esta es el coral, se llama, coral ref, ¿ven? Es grafito, tres tramos, a ver si me puedo acomodar para ahí, para mostrarles mejor, disculpen la desprolijidad, como siempre, en mis videos, pero bueno, ¿ven? ahí se ve mejor, son tres tramos, pasajeros de óxido, importante, para utilizar un multi, en este caso son de una pata, esta es una caña adecuada para pescar con un rulero, y un plomo mayor de 100 gramos, 100, 120 o 130, 150 también, en verdad acá en la descripción de la caña, dice que es de 100 a 250 gramos, pero bueno, como todos sabemos, la mayoría de las cañas, por una cuestión de marketing, siempre le tiran que aguanten un poquito más de plomo, pero lo ideal, siempre, es usarlo unos gramos menos de lo que dice cada caña, por ejemplo, a esta caña, yo como máximo le pondría 140 gramos, o sea que para pescar con 100 gramos o 130, es una caña ideal, tanto para pescar pejarreyes en el mar, como también una pesca de variada, tanto sea burriquetas, que también están cerca, están atrás de la ola, burriquetas, pescadillas, pescadillolas, bueno, también corvinas, cuando las corvinas están cerca, acá en reta o en marisol, también al afinar caña, o sea, poner una caña más sensible, lo que hacemos es disfrutar más la pesca, vamos a tener más acción, digamos. Bueno, acá les mostré lo que es la coral, coral red, anótenla que es muy buena caña, adecuada para esta pesca, ahora les voy a mostrar otra, les había prometido la semana pasada, que quiero empezar a hacer videos mostrándoles algunos productos de pesca, para ponerle otra variante más a los videos, que no sean todos solamente armados de líneas, y bueno, ahora les voy a mostrar, no, esta se va a mostrar como la 1, esa la vamos a dejar para lo último, porque esa es una de mis preferidas, ahora les voy a mostrar, miren, anótenla, esta es buena, sabre, esta es la marca, sabre, y el modelo es arcano, esta es la misma marca que la caña muy conocida, la black drum, pero esta es de acción un poco más liviana, mide 4 metros 10, y también es adecuada para pescar con 100 gramos, 130, hasta 150, no tenés problema, más un rulero, como ya expliqué antes, bueno, el rulero es fundamental para la pesca de pejarré, en el mar, y bueno, estas cañas también las podemos usar en las lagunas, cuando tenemos, en la mayoría de las lagunas, hay que tirar, más en esta época, tenemos que tirar, tenemos que hacer lances largos, para pescar pejarré, buenos, por ejemplo, en la tigra, o en la arenera, los que pescan de costa, están pescando con equipos pesados, y más que nada, cuando hay concursos, por ejemplo, en la arenera, lo que necesitamos es, tratar de lograr el mejor, la mayor distancia posible, entonces, ponemos una caña de estas, con un buen plomo, o sea, un 140, 130, y nos permite, pescar pejarré en la laguna, de fondo, con mejor distancia, porque si pescamos con una telescópica, con la cual pescamos a flote, una telescópica convencional, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, tenemos esta, que es la lisa, telescópica, es buena caña, pero para pescar de fondo, en la laguna, más de 50 gramos, 60 como máximo, no le podés poner, entonces, no vas a hacer la misma distancia, con esta caña, que con esta, a su vez, cuando tengas que pescar de flote, en la laguna, no podés pescar con esta caña, porque, ya es, ya te queda un equipo, muy pesado, necesitas, una telescópica, en ese, en ese caso, para, para pescar de flote, con bollas, se recomienda ahí, una caña, de acción de punta, y liviana, para que no te canse, los brazos, después vamos a hacer otro video, hablando de cañas telescópicas, tanto para embarcado, como para, costa también, ahora vamos a seguir, les voy a seguir, mostrando esta caña, Arcano, que es, de grafito también, tres tramos, muy usada, tanto en Mar de Plata, para pescar, escardones, cornos, esto lo acompañamos, con un reel, en medida, 6.000, por ejemplo, ahora les voy a mostrar, un reel también, como para acompañar, esta caña, ¿ves? mire, este es un okuma, exhibe, en medida 6.000, no se recomienda, que sea un reel chico, porque, le vamos a poner un plomo grande, y ¿qué pasa? si le ponemos un reel, muy chico, por ejemplo, el mismo, pero en medida 2.000, ¿qué pasa? el sinfín del reel, se va a romper, con la medida que pasa el tiempo, porque, ya estamos, trayendo un plomo, muy pesado, o sea, al pescar con, 130 gramos, más el peso del rulero, hace mucha fuerza, el reel, el sinfín, entonces, por eso se recomienda, para estas pescas, reel frontales, más bien, de medianos, a grandes, y bueno, y lo ideal, también, es, si tienen un rotativo, es mejor, todavía, que el frontal, para la pesca de mar, porque, el rotativo, es como más fuerte, digamos, que el frontal, pero bueno, yo en mi caso, no me gusta usar rotativo, prefiero usar frontales, pero eso va, en gusto de cada pescador, bueno, bueno, ahora les voy a mostrar, una calle de mis preferidas, es la nueva, que sacó Waterloo, esta es la marea, para 100 a 200 gramos, dice, pero esto es, como les decía, que la mayoría de las cañas, vienen, que dicen, de 100 a 200, hay que tomar un pinza, 200 gramos, para mí, esta es una caña, esta, tanto esta, como las otras que les mostré, como máximo, pero usarla con un 130, 140 gramos, ya 200 tiene que ser muy rígida, tal vez se lo banque la caña, pero, a la hora de usarla, con 200 gramos, ponele, tenemos que tener, mucha precaución, a la hora de tirar, porque, imagínense, que 200 gramos, es mucho peso, así que, por eso, les recomiendo, que siempre usen menos, lo mismo, las cañas telescópicas, la mayoría, dicen también, que son para 100 gramos, 80, no, para mí, las telescópicas, más de 50 gramos, o 80, si es muy rígida, pero bueno, otro video, vamos a hacer con cañas telescópicas, así, hablo un poquito, doy, mi humilde opinión, sobre esas cañas también, bueno, les voy a mostrar, cómo está armada, esta caña de guástrado, los invito a suscribirse al canal, a compartir, los videos también, a dar me gusta también, ya tenemos, 560 suscritos, bueno, ven, esta caña está, armada con paseilos de óxido, aptos para, para muy filamento, ven, en este se van a ver mejor, los paseilos, son un poquito más grandes, ven, son aptos para pescar con multifilamento, estos pasajeros, al final del enchufe, tienen, tienen el anillo de acero, esto es importante, para que, que no se rompan, que no se rajen las cañas ahí, y ahora les voy a mostrar, otro detalle que tiene esta caña, que es muy buena, que es este, ven, esta es la cremallera, donde vamos a poner el ril, la diferencia que tiene, con respecto a las otras cañas, que le regulamos la medida, ven, le aflojamos, acá la estoy aflojando, ven, y ahí, la podemos subir, o bajar, como es una caña, que se puede adaptar tanto, para la pesca de laguna, como en la pesca de mar, una variada, tranqui, digamos, en la escollera, en escochea, por ejemplo, de quequén, o, o en el mar, si queremos pescar, por ejemplo, si queremos pescar, con un paternoster, o hacer una pesca más liviana, con un frontal, en la laguna, nosotros lo que le hacemos, le bajamos la cremallera, en este caso, ven, se la vamos a bajar, ven, se la bajamos, que quede más corto, la empuñadura, con respecto al, al codo, ven, en cambio, cuando tenemos que usarla, en el mar, lo que necesitamos, para hacer un buen lance, es, tener más palanca, ven, que es distinta, la medida, ven, la medida, para, donde va el reel, en el mar, se toma así, la, la medida, agarramos el taco, en el pecho, y estiramos bien el brazo, ven, acá, iría el reel, pero no se recomienda, yo les recomiendo, que no quede muy estirado el brazo, para cuando termine el tiro, es mejor, que quede, medio doblado, ven, ven que está medio doblado, acá el brazo, esa es la medida, donde lo uso yo, porque, que pasa, cuando terminamos el tiro, al quedar un sobrante, nos permite, hacer buena fuerza, hasta el final, en cambio, si está demasiado estirado, terminamos haciendo, mala fuerza, así, le vamos a hacer, más palanca, ven, esta sería mi medida, para usarla en el mar, a esta medida, uso la, la caña, la 24 horas, o la SS, las tengo armadas, bueno, lo que les quería decir, es que, a la hora de pescar, en el mar, por ejemplo, tenemos que tirar, con un plomo de 130 gramos, más el rulero y todo, lo que le vamos a hacer, es, la vamos a llevar, la cremallera, para arriba, la aflojamos, se trabó, ahí está, esta es la ventaja, que tiene esta caña, entonces ahí, ven, ahí, ahí está muy bien, para usarla en el mar, bueno, nos permite, tener, eh, mejor, mejor, de, distribuidos los, los brazos, para hacer, mayor fuerza, ya que una caña rígida, eh, ven, esa es la, la medida, entonces, pero que pasa, para tenerla en, ponerle, si queremos pescar con un paternoster, en la laguna también, para tenerla todo el día, la caña así, eh, se pone incómodo, en cambio, si la, si vamos a usar, en la laguna, ven, por eso la mayoría de las telescópicas, tienen, eh, la cremallera acá, a esta medida, ven, el codo, con respecto al regatón, y acá tienen, eh, el río, por eso la mayoría de las telescópicas, lo tienen, tienen esa distribución, y además, porque no son cañas, para hacerle fuerza, una telescópica, por eso que les expliqué antes, en cambio, esta, es una caña rígida, que nos va a permitir, eh, hacer mejor palanca, y con un plomo, de 130 gramos, pegando un, un palo, como, así decimos, la mayoría de los pescadores, un buen palo, para, para meterlo más adentro, y bueno, ahí es donde tenemos la medida adecuada, ya lo ajustamos, eh, y ya nos queda, ajustada la, la cremallera, para, para pescar, bueno, esta, como les decía, la nueva caña de Huátrodo, marea, en 3 metros 90, de grafito, muy recomendada, bueno, y esta caña, además, como les decía, que sirve para la pesca de pejarreches, arriba del banco, tanto escardones, como, como congrios, escardones, como jornalitos, también, también podemos pescar, allá, pescadillas, cazó, eh, gatuzos, corvinas, corvinetas, burriquetas, pescadillas, sargos, porque la vamos a disfrutar, mucho más a, a la pesca, pero bueno, otra caña que les anda muy bien, que en este momento no me queda disponible, para esa pesca, es la, eh, Neptuno, de flonde, que es de 3 tramos también, de, viene de 4 metros 20, y es, eh, para 120 gramos, 130, más un rulero, eh, esa es una caña que puede andar muy bien, para ese estilo de, de pesca. Bueno, eh, ahora voy a leer un poco los saludos, y, espero que, que les haya gustado el video, que yo había prometido que iba a hacer videos más, más cortos, y hablando, mostrando distinta, distintos materiales de pesca. Cristian, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? a ver si hay alguna pregunta con respecto a las cañas, eh, me encanta el tema, muy bueno Emilio, un saludo Cristian, ¿cómo estás? Bueno, Cristian, tiene una caña Neptuno, que es, eh, apta para, para esta pesca, tanto para usar, en el mar, como en la, en la arenera también. Qué buen canal amigo, acá pesca, acá pesco carpas, y también peje, saludo desde Bahía Blanca, te mando un saludo, un saludo a todos los amigos pescadores de Bahía Blanca, Nico León, Buenas Emi, está para, armar días este día, para armar líneas este día, abrazos desde Punta Alta, sí, este día feo, está especial para, para armar, para armar líneas. Pablo, hola Emilio, Pablo desde Bahía Blanca, te mando un saludo, Gabriel, yo tengo una, Five Star, de dos tramos, con un Orión 5000, y un azul profundo, de cuatro metros, veinte, para flote, con un, una, fina, Prodan, de diez, abrazo de negochea, ah, tenés muy buen equipo Gabriel, o Kuma, que se ponen, a ver, Cristian, estoy enamorado de la Neptuno, dice Cristian, está muy buena la Waterdome, sí, y bueno, la Neptuno es una caña, muy, muy adecuada, para hacer esta pesca, que les dije, bueno, esta, yo lo hice un par de videos, pescando pejarreyes, en el mar, y bueno, para pescar en, lo que es en el mar, es bueno, tener una caña potente, para, cuando hay que, cuando el pescado está, retirado de la costa, cuando está atrás de, de la rompiente, por ejemplo, ahí necesitamos, estas cañas potentes, pero, si el pescado, según la marea, por ejemplo, si está llena la marea, y en el canal tenemos mucha agua, con una caña telescópica, normal, convencional, le podemos poner 70 gramos, ya lo podemos pescar, y lo que vamos a hacer, vamos a disfrutar más la pesca, porque, vamos a disfrutar más, con una caña más blanda, por ejemplo, con un azul profundo, eh, si, con un azul profundo, vamos a disfrutar mucho más, porque tiene una puntera muy fina, ven, este es un azul profundo, ven, de dos, de tres tramos, pero bueno, ahí está como máximo, le pueden poner 50 gramos, entonces, para pescar, cuando el pejarrey está cerca, la marea está llena, ponele, y está lleno el canal, ahí podemos pescar cerca, pejarrey en el mar, nos va a andar bien esta caña, pero cuando hay que tirar, atrás del banco, con un rulero, necesitamos, estas cañas potentes, esta es la primera diferencia que tiene, lo que tiene, que bueno, la pesca va a ser distinta, porque vamos a disfrutar mucho más, un pejarrey, traciéndola, con esta caña, este equipo fino, antes de traerla con una caña potente, pero bueno, a su vez, esta caña, por ejemplo, el otro día que me fui a pescar, estaba pescando en el mar, pejarreyes, y después me fui a la desembocadura, esta caña, nos anda espectacular, para pescar en la desembocadura, porque ahí tenemos que pescar de flote, o en el río, por ejemplo, tenemos que pescar de flote, con una flotera convencional, ¿verdad? De tres bollas, y si queremos pescar de flote, con estas cañas, que son muy potentes, es una locura, porque vamos a agarrar pique, porque no tienen la acción adecuada, bueno muchachos, vamos a finalizar el video, para que no se haga muy largo, y bueno, en cualquier momento, vamos a estar haciendo otro video, les mando un saludo a todos, gracias por hacerme el aguante, los invito a suscribirse, a compartir el video, y bueno, y a poner me gusta también, un fuerte abrazo, vamos a hacer un saludo, 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 vamos a hacer un saludo,